Tenían presente este amor a la Virgen. Desde finales de agosto comienzan en Cuba las novenas que preparan para la celebración de la gran patrona del país, la Virgen de la Caridad del Cobre. En las parroquias, capillas, incluso en las casas, los cubanos muestran su homenaje por la vocación mariana, que flotando sobre las aguas, llegó un día a esta tierra. Santa María, Madre de Dios. Cada 8 de septiembre, el Santuario Diosesano y Basílica Menor de La Habana, dedicado a la Caridad del Cobre, abre sus puertas a miles de peregrinos que participan de las misas que cada dos horas se ofrecen en el templo. Decenas de familias han venido en la última semana a bautizar a sus niños y consagrarlos a la Virgen Madre. Velas, flores y oraciones se ofrecen a diario. ¿Quiénes son estas personas que asisten al santuario? ¿Por qué aman a la Virgen y qué le confían? Nos cuenta el padre, Ariel Suárez. Al santuario de la Virgen vienen, obviamente, primero los cristianos, los creyentes en Cristo, aquellos que practican la fe en su comunidad cristiana. Después viene la gente de piedad popular, vienen personas también de religión sincrética, de origen africano. La Virgen de la Caridad, ciertamente, es un elemento fundamental de la fe cristiana porque es la madre de Cristo, la madre del Dios hecho hombre y la madre de la Iglesia. Pero también en Cuba la Virgen de la Caridad es un elemento de identidad nacional, es un signo de cubanía, es un signo de unidad y de comunión entre todos los cubanos. Por eso me atrevo a decir que de las primeras cosas que el cubano pide es la salud. Después el pueblo cubano pide, vamos a decir, paz. Poder tener paz en su corazón, poder vivir en paz. El pueblo obviamente pide que mejoren las condiciones de vida que tenemos en nuestra patria, que podamos vivir dignamente como seres humanos, que podamos realizar en este país nuestros sueños personales, familiares. Se pide por el bienestar de la nación, se pide siempre por los enfermos, por los presos. Nosotros sabemos que hay una inmigración creciente de no pocos cubanos y sobre todo de gente joven que van dejando muchas veces aquí en Cuba a sus padres o abuelos mayores. Todo eso hace que se pida por la familia, por el bienestar de la familia, para que le vaya bien también a los que han partido a otros lugares. Y claro, después cada uno pide por necesidades muy particulares. Hay matrimonios que pueden estar en crisis, hay lugares donde hay necesidades muy primarias que cubrir de alimentos, de medicinas. Todo eso se le pide al Señor y se le pide a la Virgen de la Caridad. Muchos cubanos piden a María de la Caridad del Cobre que interceda por sus trabajos y por aquellos a quienes quieren. Así lo hacen a diario Edisnell y Manuel, quienes elaboran en la restauración constructiva del santuario. Para mí es un honor trabajar en la iglesia de la Caridad del Cobre. Para mí eso es algo especial. Representa todo. Yo ruego por nuestra familia, por mi compañero de trabajo. Nosotros estamos trabajando en Altura. Ve y ruego todos los días porque estemos bien, tranquilos. Ruego por mi hijo, que siga bien en sus estudios, en la escuela, por mi mamá, por todo. Ada, por su parte, participa de la vida comunitaria en el santuario desde que tenía 16 años. Hoy, con más de 70, sigue participando del coro y la liturgia. Porque la Virgen asegura. Porque es la que me ha enseñado a ser humilde, a ser caritativa. María del Carmen no se pierde la novena ni la procesión desde hace casi una década. Sentirse acogido por la madre es lo más lindo que hay. Donde mejor vamos a estar que aquí. Mi primera y más grande motivación es mi hija, que está lejos de mí. Una porque ella es muy devota de la Virgen y otra porque a través de la Virgen siento que nos comunicamos. La procesión con la imagen de la Virgen es uno de los eventos más esperados por los devotos. Algunos de ellos participan en las pequeñas procesiones en sus parroquias y luego vienen a las más grandes, como las que ocurren en el poblado del Cobre y estas en las calles de Centro Habana. Que aquí confluyen y son convocados por la Virgen personas de todas las razas, de todas las edades, de distintos niveles de instrucción o cultural. Todo el mundo, vamos a decir, siente que en este lugar son acogidos y que esta casa es una casa abierta para todos los cubanos. Pero la Virgen está en el pueblo, incluso antes que nosotros, la Virgen abre camino. Hay tanta gente que hoy está en este templo que frecuenta aquí las misas que dicen yo llegué a la fe porque vine por la Virgen de la Caridad, por una procesión o porque hice una promesa a la Virgen de la Caridad. Ya me gustaría a mí tener esa fidelidad a mis promesas, a las que yo le he hecho a Dios en el bautismo, en la confirmación, en el orden sacerdotal, que muchas veces esta gente sencilla de nuestro pueblo tienen en la fidelidad a lo que le han prometido a la Virgen de la Caridad. Los cubanos celebran a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona y madre amorosa de esta isla. A ella piden su intercesión junto al deseo de prosperidad y paz para las familias cubanas dondequiera que se encuentren. En La Habana, Cuba, Rachel Lies, EWTN Noticias.